Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo tres excepciones Pero anda y grata como un fan es otro así te pagará El recuerdo de tu amor le quiero olvidar Si quisiera enborracharme sentimiento Si quisiera enborrarme el pensamiento Me ha decidido y borracharme sin más me de acuerdo Pero el tiempo es justicia y vencador A pesar de tu hermosura hablamos entera